Danone y la Fundación Procenic han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo incentivar la prevención de una de las causas de riesgo de enfermedad desde el corazón, el colesterol alto. La Fundación Procenic tiene entre sus misiones, una de sus misiones fundamentales es la de promover hábitos cardiosaludables en nuestra sociedad. En este sentido, el convenio que hemos firmado hoy con Danone nos va a permitir una mayor divulgación de nuestra aplicación, el Círculo de la Salud. Este acuerdo ratifica la apuesta de Danone por la promoción de los hábitos de vida saludables a través de la alimentación y el ejercicio físico. Bueno, nosotros entendemos que las enfermedades de corazón es obviamente una problemática especialmente aguda en España y en este sentido pensamos siempre en el triángulo mágico, una alimentación equilibrada, la práctica del deporte y en este caso también la ayuda de productos como Danacol, que ayuda a reducir el colesterol malo. La firma del convenio tuvo lugar en la sede de la Fundación Procenic y contó con la presencia del doctor Valentín Fuster, quien resaltó la importancia de que el sector privado comparta la responsabilidad que implica el cuidado de la salud cardiovascular de la ciudadanía. El convenio que hemos firmado hoy yo me siento muy orgulloso porque creo que ayudará a todos. Ayuda a Danone, nos ayuda a nosotros, pero esto no es lo más importante. Yo creo que es la diseminación que podamos ayudar a la persona, a la gente. Esto para mí es fundamental. Para ayudar en la prevención, Danacol colaborará además en la difusión del Círculo de la Salud, una aplicación móvil concebida por el doctor Valentín Fuster. La aplicación evalúa el estado de salud cardiovascular del usuario, proporciona varios consejos sobre cómo prevenir los factores de riesgo y plantea retos semanales con los que tener una vida mucho más saludable.